¡Gracias! Mil felicidades de antemano y vamos a dar inicio con este acto académico. Primer alumno, primer graduado y su padrino, Anguiano Rocha Claudia Estefani y su padrino, José Álvaro Martínez Rocha. A continuación, Gómez Díaz Marlene Guadalupe y su padrino, Carlos Adrián Gómez Mesa. Adelante familia, los aplausos. Enseguida, Gómez Gómez Sandra Paola, su padrino, Manuel Gómez Ríos. Aplausos familia. A continuación, Hernández Martínez Manolo y su madrina, Jacqueline Ríos Medina. López Rocha, Charly Alejandro. Ok, por ahí los graduados se van esperando un poquito para la foto. López Rocha, Charly Alejandro. Ah, ay Dios. ¿Cómo dice aquí, Dani? Dulce Brenda Gutiérrez Rocha, su madrina. Adelante. Luna Zaragoza María de Jesús. Y Christopher Uriel Gutiérrez Flores, su padrino. Adelante. Martínez Gómez Kevin Francisco y su madrina, Beatriz Adriana Gómez Ríos. Adelante familia. Morales Velázquez Alexis Guadalupe y su madrina, Susana Velázquez. Luna, ok. Muñoz Velázquez Adolfo y su madrina, Josefina Velázquez Olmos. Nava Muñoz Francisco Javier. Su madrina, Nancy Romero Medina. Ortega Zúñiga Víctor Bernardo y su madrina, Cristina. Adelante. Ríos Rocha José Héctor y su madrina, Verónica Ríos Ramos. Rodríguez Tobar, Ángel Guillermo y su madrina, Carmen Rodríguez Tobar. Rocha Collazo Iris, acompañada de su padrino. Rocha Gómez, Ailín. Su padrino, Jorge Rocha Gómez. Rocha Gómez. Y su madrina, y su madrina, Nancy Rocha Gómez. Y lo tomaron muchas felicidades. Muchísimas felicidades graduados y fuerte el aplauso para ellos y sus padrinos, familia. Fuerte los aplausos. Y su madrina, las suicidas, los marinas. antes Ruiz Puerte. Y su madrina, amigos. Y su madrina. Y su madrina, siempre parece. Bueno, recuerdo familia, si alguna familia viene a bailar por ahí con su hijo, con su hermano, con los graduados, que están cordialmente invitados, familiares, adelante, con todo tu chance. Y el que no levante la mano es que de plano, no, ya sería el corto, ¿no? Arriba, arriba, arriba. Para el arco, para el arco. Echame un poquito, un poquito, un poquito. Dale, dale. Saludito. 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 Más que chulada, compadre. Es un honor estar por aquí con ustedes, nuestra raza de Duarte y lugares circunstanciosos que nos acompañen, que vienen llegando. Bienvenidos, raza, pásenla bien bonito. Vamos a seguir bailando, seguir gozando, disfrutando de esta bonita celebración. Por supuesto, la graduación de todos los alumnos de la secundaria, compadre. ¿Cómo no? Seguimos, se llama la segunda de Teja, que lo baila y dice... ¡Como lo goza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!